Bienvenidos al proyecto EntreCompureUp, un proyecto que está cofinanciado por el programa COSME de la Unión Europea. Antes de nada, comentaros, como habréis visto, que este evento está grabado, que si os apetece, como somos poquitos, que encendáis vuestra cámara, siempre nos gusta saber quién está con nosotros, que apagáis el micrófono, más que nada porque no tengamos problemas de interferencias durante la presentación y que para cualquier cuestión que os surja, cualquier duda que tengáis, podéis usar el chat y estaremos encantados luego de recoger las preguntas. Y responder a las preguntas. El programa de hoy, como os decía, contamos con la participación de José Carlos, que también es compañero del programa EntreCompureUp. Y hoy nos viene a hablar de las capacidades emprendedoras y valores cooperativos, con el proyecto ECOPE, UCOPE y demás proyectos que están desarrollando desde Cantabria. Como bien sabéis, estas citas que tenemos mensuales, intentamos abarcar diferentes temáticas, siempre alrededor de la educación emprendedora o del marco europeo EntreComp. Y tendremos la suerte también de contar con la siguiente programación para las próximas sesiones, la competencia emprendedora según EntreComp y EntreComp Edu. Aquí nos centraremos más en temas de evaluación, emprendimiento en las comunidades de aprendizaje, un tema que nos resulta muy interesante. Y luego en abril y mayo tendremos dos experiencias diferentes del mundo de la FP. ¿Qué es EntreComp Europe y en concreto EntreComp España? La idea es explorar las aplicaciones y la posibilidad de implementación del marco de referencia EntreComp a través de diferentes estrategias y actividades que estamos realizando en el proyecto. Estas actividades abarcan las siguientes temáticas, aprendizaje permanente, trabajo con jóvenes, centros educativos, temas de universidades, organizaciones de apoyo al empleo. Trabajamos el tema de la empleabilidad, el tema de la empresa también, así como el ámbito de la evaluación de competencia emprendedora. Somos cinco países participantes y digamos que organizamos las actividades en torno a cinco comunidades colaborativas. EntreComp Bélgica, EntreComp España, EntreComp Italia, EntreComp Turquía y EntreComp Moldavia. Si estáis interesados en uniros a cualquiera de estas comunidades colaborativas, pues por supuesto bienvenidos. Ya está disponible la plataforma de EntreComp.com, creo que es. Megan nos pondrá ahora el enlace en el chat. Por supuesto sois bienvenidos y bienvenidas. Hay muchísima información disponible y la idea es que pueda ser un centro neurálgico para compartir experiencias y prácticas en torno a EntreComp en Europa. Pero también más allá. EntreComp Europe somos 15 socios, como aquí veis, coordinados por Eurochambers, la Asociación Europea de Cámara de Comercio, así como por Bantani Education, que actúan como coordinadores de innovación del proyecto. Ya os había comentado los ámbitos de aplicación del proyecto, pero bueno, para que aquí los tengáis más claros, educación formal y no formal y trabajo con jóvenes, empleo y empresa, evaluación y digitalización de competencias. Nos podéis seguir, estos son los perfiles que tenemos en redes sociales y bienvenidos a esta sesión. Os dejo con José Carlos, que estaba presentándote, José, y estaba diciendo que tenemos mucha suerte de que estés aquí con nosotros, presentando este proyecto tan interesante y tan en línea además con lo que queremos conseguir con este proyecto EntreComp Europe. José, para los que no lo conozcáis, es gestor de proyectos internacionales con más de 15 años de experiencia, trabaja para CISE, para, creo que es mejor, Centro Internacional Santander. Centro Internacional Santander Emprendimiento, que está en Cantabria y bueno, pues tiene su experiencia en proyectos financiados por Naciones Unidas, la Unión Europea, instituciones españolas y ha implementado proyectos en varios países del mundo. Es experto en desarrollo sostenible, cooperación internacional, ayuda humanitaria y movimientos sociales. Y su última experiencia fue durante tres años en Palestina, antes de entrar precisamente a formar parte del equipo del CISE. Así que, como podéis ver, pues es una voz autorizada, digamos, para presentar este proyecto hoy. Ya no te quito más tiempo porque encima que te he quitado diapositivas, no vayamos más allá. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. No pasa nada porque jugamos en casa, ¿no? Entonces, sin problemas. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos. Primero por la invitación y luego por asistir, sobre todo, ¿no? Que como decía Anabel, son las cuatro de la tarde, al menos aquí en España. Sé que tenemos también compañeras y compañeros que se conectan desde otras partes. Pero bueno, se agradece. Yo voy a intentar haceros una presentación lo más rápida posible. Atendiendo precisamente a que son horas un poco complejas, precisamente, voy a intentar no perderos por el camino. Luchando contra la siesta y la digestión, que como decía Anabel, son estas horas, pero sobre todo también para intentar tener el máximo de tiempo posible para lo que son las... Para poder preguntar, intercambiar un poco, que es lo más interesante. Bueno, quería presentaros CISE. Realmente, bueno, esto es CISE también. Estas son nuestras instalaciones aquí en la Universidad de Cantabria. Nos gusta definirnos como un centro para la creación de nuevas ideas, aunque no somos un think tank. Pensamos mucho, a veces pensamos hasta Bing, pero nos gusta realmente poder apoyar, dotar de herramientas, de conocimientos, de interacciones, de redes, a personas para que puedan desarrollarse, que puedan desarrollar su talento. Y a través de desarrollar esas personas se desarrollan startups, se desarrollan compañías, se desarrollan organizaciones, se desarrollan proyectos. Nosotros nacemos de la unión, para esto, digamos, de la Universidad de Cantabria, del Banco Santander, a través de su responsabilidad social corporativa que tiene con las universidades españolas, Santander Universidades, y el gobierno de Cantabria. Bueno, esto es efectivamente nuestro espacio. Como veis, nos gusta mostrarlo. Estamos muy contentos. Muy contentos. Es decir, que todo el mundo de la Universidad de Cantabria se viene a hacer las fotos de las publicaciones, viene a hacérselas aquí a CISE. ¿Qué hacemos? Diseñamos programas que quieren, buscan ser lo más innovadores posibles para, como os decía antes, personas, startups, startups, empresas, empresas, barra organizaciones, barra cualquier tipo de institución. Centrándonos en las personas, porque al final las personas son las que forman las startups, son las que forman las empresas, son las que forman las instituciones o las que son beneficiarias de ello. Intentamos siempre poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos para liderar precisamente un poco sus proyectos de éxito y demás. Lo hacemos de forma online, de forma presencial. Somos una entidad que a lo mejor no somos muy conocidos fuera de ciertos ámbitos, pero nuestra presencia es notable. Tenemos por una parte, como veis, una presencia bastante importante en toda España, principalmente a través del programa Explorer, que coordinamos para el Banco Santander, es uno de los principales programas de preincubación de emprendimiento que hay en España, sobre todo para jóvenes de 18 a 35 años, muy vinculado con universidades, que están prácticamente en todos los territorios. Además, en expansión ahora mismo, aparte de que ya tenemos presencia en Latinoamérica, tenemos personal de CISE, oficinas en Brasil, en Argentina, si no me equivoco en México y en Estados Unidos ya el año que viene, y también con expansión a Inglaterra y otros países. Pero aparte tenemos una red que nos gusta mucho, la verdad, estamos muy contentos, una red de socios, de instituciones compañeras a nivel europeo, con las que trabajamos en proyectos como el Entrecomp Europe. Y tenemos un impacto que, bueno, más que un impacto, tenemos una comunidad, que es un poco lo que os queríamos presentar, sobre todo además muy centrada, como veis, también en la docencia, tanto desde la parte del profesorado como la parte del alumnado. Si nos centramos en alumnos, por ejemplo, ya tenemos a día de hoy más de 15.000 estudiantes de distintos ámbitos que han pasado por nuestros programas, pero a su vez también veis que hemos podido crear una red importante de otros actores, como personas responsables de pymes y gente del mundo de la empresa, y hemos apoyado ya, pues estos datos son hasta el año 2020, ya tenemos más de 7.000 proyectos apoyados. Es decir, también que tenemos una red de personas, mentores y mentoras, que cuenta con más de 100 personas, y eso es lo encantario. Me voy a centrar ahora ya, voy a ir ya aterrizando con lo que hablábamos de los proyectos. Digo proyectos europeos con impacto social porque siempre ha sido nuestra intención. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y además tenemos un core muy importante en cuanto a eso, en cuanto a tener impacto social positivo. Empezamos nuestro trabajo con proyectos europeos en el año 2017 con el proyecto de COPE. Luego, como veis, hemos ido avanzando en otro tipo de proyectos, proyectos Erasmus+, proyectos como el Entrecom Europe, en el cual no somos coordinadores, somos socios, pero la mayor parte de los proyectos que hay aquí sí que son proyectos en los que FIXE participa como coordinador, pero ya dije, empezamos con el COPE, luego UCOPE, y luego hemos ido avanzando en todas estas cuestiones. Como vosotros y vosotras ya conocéis, primero por vuestra propia actividad y luego además por las conversaciones que hemos tenido en el marco del Entrecom Pedro y el Entrecom Pedro Café, como ya conocéis las competencias emprendedoras, quería hablaros un poquito, hacer una pequeña introducción, por si acaso, algunos no lo conocéis, acerca de los valores cooperativos que van a ser el otro pilar de todo esto que vamos a hablar. Dentro del movimiento cooperativo que tiene 150 años, como sabéis, existen siete principios y valores que nos parecían muy, muy, muy interesantes. Y me voy a adelantar un poco. Nosotros cuando presentamos la propuesta para el primer proyecto que hicimos, que fue COPE, la Unión Europea era un proyecto estratégico, piloto, financiaban solamente dos intervenciones en toda Europa y lo que pedían era unir dos realidades. Es decir, bueno, por una parte tenemos una juventud con una carencia de empleo importante, pero con mucho potencial y muchos conocimientos y por otra parte tenemos el modelo cooperativo, modelo de negocio. Nosotros, con la solución que planteamos y luego la veremos con más extensión, una de las cosas que además nos resultó más atractiva no era solo el modelo de negocio, que ya veremos que sí, efectivamente, tiene unas ventajas realmente muy importantes, sino que nos interesaron muchísimo los valores también de este modelo de negocio, que son los valores cooperativos. Como podéis ver, tienen siete principales, luego se desarrollan evidentemente, pero bueno, la gestión democrática, el interés por la comunidad, la cooperación entre cooperativas, la inversión necesaria que hay que hacer en educación, la autonomía que tienen, el principio de adhesión voluntaria abierta, etc. Nos parecían realmente muy interesantes para no solamente tener, como decimos, un impacto económico positivo, sino un desarrollo social positivo. En una época como la que estábamos en aquel momento todavía saliendo de consecuencias, sobre todo para la juventud, de la crisis bancaria y la crisis económica del año 2008, que seguíamos arrastrando, sobre todo en países como España, etc. Pero hay que decir ahora de las consecuencias que ha tenido el propio COVID. A la vez que también, en mi opinión, todos estos valores y todos estos principios casan muy bien con la juventud actual. La juventud, tanto en Europa como en otros países, una juventud que quiere realmente un entorno más limpio, que defiende valores como la igualdad, la equidad, etc. Los valores y principios cooperativos yo creo que tienen un reflejo muy interesante y de hecho así lo hemos podido ver. Estos son todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado y nos siguen acompañando en estos dos proyectos. Como os decía, ECOP fue la primera experiencia y ECOP fue su segunda fase. En el caso de ECOP, que además estamos muy contentos porque recientemente la red europea por la innovación, por la inclusión y la innovación social lo consideró una buena práctica dentro del emprendimiento inclusivo, nos planteábamos este reto que antes se ha adelantado un poquito, que viene de las prioridades de la Unión Europea y lo que marcaba la propia Unión Europea. Una tasa de desempleo muy elevada de niveles dramáticos en países como España, por ejemplo, de la juventud. Sabemos, estamos todos convencidos de que la educación y emprendimiento, esas capacidades emprendedoras ayudan a mejorar la empleabilidad, son un valor añadido. Es una de las prioridades de la Unión Europea en sus planes educativos también, la educación emprendedora, pero también otro tipo de cuestiones como las que estábamos hablando cuando anteriormente el sector cooperativo ofrece un entorno abierto a la innovación, pero no solamente eso, el sector cooperativo se ha demostrado como uno de los modelos de negocio más resilientes frente a tensiones de crisis y situaciones de crisis como puede haber. Si entráramos, por ejemplo, CEPES es una de las referencias, como sabéis, aquí en España, en materia de datos de economía social, veréis que la proporción de contratos que se realizan a personas menores de 40 años es muy elevada. La proporción de contratos que se realizan indefinidos es muy elevada. Por lo tanto, es un modelo que no solamente genera empleo, sino que tiende a generar empleo de calidad, empleo decente, que es un poco algo realmente muy interesante. A pesar de todo esto, vosotras y vosotros, además, que muchos sois docentes, sabéis que tanto en las facultades de economía, de empresas y demás, como en los modelos de educación secundaria, en general, en Europa y luego en España, apenas se menciona este modelo. Nuestro público objetivo, la juventud, nos centrábamos también en las cooperativas para apoyarlas, especialmente teníamos dentro de nuestros beneficiarios y beneficiares alumnado de universidad, de formación profesional y secundaria y colaborábamos con agentes clave como gobiernos, asociaciones de cooperativas y demás. Esta es la filosofía principalmente que aplicábamos, que era que metiendo las capacidades emprendedoras, fomentando esas capacidades o gente con esas capacidades, en el entorno del modelo cooperativo habría una generación de trabajo, había un trabajo, como decía, decente, estable y que tenía un impacto económico positivo. Establecimos una serie de indicadores de éxito, yo luego además os voy a dejar enlaces para todos los documentos que generamos y demás, o sea que no me voy a detener mucho, pero analizamos un montón de propuestas que había, establecimos unos indicadores de éxito, lo que considerábamos que eran indicadores de éxito, que un programa educativo para estas cosas tendría que tener, la división internacional, herramientas emprendedoras, pero el trabajo en equipo, componentes digitales, relación con la comunidad, etcétera. Y generamos esta metodología que pusimos en práctica además en varios programas piloto, tanto para secundaria como para universidades. Una fase formativa que tenía una introducción, pero que tenía un componente muy importante de creación de equipos, una fase 2 que era muy necesaria sobre todo en el caso principalmente, voy a decir, de los estudiantes de educación superior. ¿Por qué? Porque toda la parte en ocasiones de herramientas emprendedoras, capacidades emprendedoras, el design thinking, business model, etcétera, alumnado de instituciones de educación superior aquí en España, en muchos casos a lo mejor ya habían participado en algún curso, ya tenían algún conocimiento. Lo que tenían un desconocimiento palmario en casi todos los casos, salvo una persona de las que participó, pero por puro interés propio, era en lo que tiene que ver con el tema de las cooperativas y sus valores. Por lo tanto, siempre incluíamos también esta parte. Todo ello tenía después una fase práctica que dividimos en cuatro etapas. Esta fase práctica, en el caso de la experiencia de las experiencias piloto en universidades, consistía en mandar equipos de estos estudiantes que se habían formado previamente con nosotros, mandarlos a cooperativas reales a realizar resolución de retos reales que tuvieran esas cooperativas. Es una filosofía del learning by doing. Nosotros lo que hacíamos era que mediante la identificación de ese reto por parte de las cooperativas, mediante esa labor, digamos, entre comillas, de consultoría que tenían que hacer estos equipos, iban a tener que recabar información, iba a tener que acabar conociendo todos los entresijos del movimiento cooperativo para poder dar respuesta a ese reto. De esta manera, no era tanto que tuvieran una carga, digamos, de información que tuvieran que asimilar, sino que de manera natural, resolviendo ese reto, que era beneficioso también para la cooperativa, podían ellos tener este resultado. Como os decía, 15 equipos ya realizaron estas experiencias con cooperativas en Inglaterra, en Portugal y en España, y habíamos identificado más de 200 iniciativas y a día de hoy más de 100 estudiantes han participado en esta experiencia. Dentro de los resultados, que como os decía, luego os pasaremos los enlaces y que son totalmente abiertos para vuestro uso. Tenemos la herramienta que hicimos de evaluación, las buenas prácticas que identificamos y cómo, digamos, que ejemplifican un poco o sirven para que alguien pueda auto-evaluar su propia experiencia, identificar qué es aquello de que carece en función de esos indicadores de éxito que os comentábamos y buscar ejemplos un poco ilustrativos de todo ello. Y luego lo que sería la metodología, a la guía de programa, para replicar esa experiencia tanto en educación secundaria como en educación superior. Deciros también que este programa se está replicando, que se está haciendo en distintos sitios, que aquí en el caso de Cantabria, por ejemplo, actualmente tenemos una experiencia con la Dirección General de Juventud en la cual estamos con evolución del programa, lógicamente, porque tiene una parte de formación de profesorado que, como veis, en el caso de COPE, que decía, y ahora veremos en UCOPE, que sí que se centra en eso, pero bueno, digamos que como aprendizaje, en el caso que nos ocupa ahora mismo, estamos hablando de unos 150 alumnos y alumnas de cinco centros educativos de Cantabria están inmersos en programas de COPE. Y pasando a la siguiente fase, UCOPE, que además nuestros compañeros y nuestras compañeras de Bantani también han estado muy intensamente colaborando con nosotros en este proyecto, el caso de UCOPE era diferente por varias razones. La primera, tenía un componente digital muy importante de blended learning, de aprendizaje combinado, cosa que COPE no tenía, COPE era enteramente presencial. UCOPE, a pesar de ser un proyecto que se... no penséis que hay trampa, esto lo diseñamos antes del COVID, antes del COVID y de los confinamientos. Lo gracioso del tema es que el proyecto empezó el 1 de marzo de 2020, o sea, puro COVID absolutamente, pero no estaba pensado así. Era por una convicción previa de todos los socios de la necesidad de tener componentes digitales y de tener estos materiales. Entonces, hemos realizado un MOOC, luego hemos realizado unos talleres que sí que estaban pensados para estos educadores en que fueran unos talleres presenciales, que permitieran profundizar en los conocimientos que había en el propio MOOC y demás, el intercambio, al final los hemos hecho online, han sido muy interesantes. El componente que decía distinto, no solamente el digital, sino la filosofía. UCOPE, a diferencia de COPE, es un programa de formación, o sobre todo, más bien, me voy a enmendar la plana, de dotación de herramientas al profesorado. Porque consideramos que la eficiencia de un programa en el cual se dota de estas herramientas al profesorado es muchísimo mayor que un programa que se centra en un curso académico puntual hacer unas acciones con el alumnado. Por supuesto que ese alumnado con el que trabajemos, claro que va a tener un impacto y en muchos casos plantaremos una semillita, a lo mejor surge en el momento o a lo mejor le sirve más adelante, por supuesto. Pero si damos herramientas al profesorado, que creedme además, en ningún caso pretendemos enseñaros, faltaría más a dar clase, sois vosotros los expertos. Nosotros, insisto, conjuntamente con profesorado diseñamos herramientas que puedan facilitaros esto. Si hacemos eso, como decía, no solamente los alumnos actuales con los que trabajáis podrán beneficiarse, sino que es algo que podréis integrar siempre que ahí lo consideréis en vuestra labor docente. En cuanto al MOOC, por ejemplo, podéis ver aquí, esta era la formación, son seis módulos, estos son los tres primeros, ahora veremos los tres siguientes. Es un curso completo en el sentido de que una persona que no conozca nada del mundo cooperativo va a poder hacerlo perfectamente. Es un curso introductorio, son diez horas, tiene una tarea final también, una tarea con una labor pedagógica, en el cual podréis encontrar vídeos, podréis encontrar textos de lectura, entrevistas a miembros de cooperativas, ejercicios y demás. La verdad que ha tenido bastante buena, bueno, muy buena acogida. Luego está disponible, o ha estado disponible también, por el proyecto que acaba de terminar, ahora en diciembre, pero bueno, estará disponible en nuestra página web todos los recursos. Está disponible en tres idiomas, en inglés, en español y en italiano. Hemos tenido más de 500 usuarios en ese momento. Ahora mismo yo creo que estaremos ya cerca de mil usuarios, con unos retornos muy importantes y que enseguida, en un tiempo, estará disponible en la web de YouCob. Aquí podéis ver algunos de los comentarios que nos dejaba el profesorado. Ha habido una... Es verdad que cuando un profesor o una profesora se apunta en este curso ya hay una sensibilidad, lógicamente, ya hay un interés, pero en muchos casos algunos ya conocían el modelo o estaban inmersos, a lo mejor tenían experiencias propias como cooperativistas o una relación muy directa. En otros casos era simplemente algo que habían empezado a trabajar o que habían empezado a leer o interesarse, pero en todos los casos han coincidido realmente en que es un modelo que, como os decía, no solamente es interesante a futuro, sino a presente para sus alumnos en el campo también de la formación como ciudadanía, por esos valores también que os comentaba. Aparte de que vais a tener las presentaciones disponibles, vais a tener también estos documentos que son bastante comprehensive, digamos, son bastante... No es un recurso en el cual llegáis y no sabéis ni por dónde. Son recursos que están pensados para que alguien sin nuestra asistencia pueda entender bien la metodología, pueda entender el de dónde venimos, a dónde vamos. Tiene reflexiones también un poco acerca de cómo han evolucionado los proyectos y tiene evidentemente que yo estoy a vuestra disposición también. O sea que, por supuesto, no hay ningún problema en este sentido. Los talleres que realizamos con el profesorado, realizamos... Primero realizamos dos iniciativas en el online, en el caso de España y de Italia, eran las que estaban previstas. Profesorado de Educación Secundaria de Italia, profesorado de Educación Secundaria de España, o separado, profesorado de Universidad e Instituciones Superiores, formación profesional de Italia y también de España. En fin, eran un taller por nivel educativo, por país. La verdad que tuvieron muy buena acogida y lo que hicimos al final fue decir, bueno, vamos a aprovechar, quiere decir, hemos tenido bastante demanda, se ha quedado gente fuera, ha sido difícil también, que os voy a contar, sabéis que ha habido mucha formación online, ha habido mucha vida online durante estos años, especialmente el profesorado, yo creo que habéis tenido ahí mucha demanda y ha sido muy demandante y en algunos casos, bueno, ha costado un poquito, digamos, la participación, que no el registro, que es un poco lo que pasa, es decir, hemos tenido que rechazar gente, pero luego a la hora de que la gente empezara el curso ya ahí se desinflaban un poco los ánimos. Aún así hemos tenido unos números muy buenos y hemos tenido que hacer una edición internacional, que la hemos hecho en inglés, aprovechando que, aunque nosotros siempre hemos traducido todos los materiales a castellano y a italiano, nosotros hemos trabajado con el inglés, con esta idea precisamente de que luego sea algo escalable al resto de Europa. Entonces, como os comentaba, hemos hecho todas estas experiencias piloto, en las cuales hemos contado con la participación de más de 80 educadoras y educadores. En el caso de España ha sido especialmente exitoso, la verdad, porque tuvimos incluso la participación de organismos como el Centro de Formación del Profesorado de Asturias y demás, que hizo suyo el curso y de hecho lo convirtió en un curso propio y estuvimos trabajando con profesorado de Asturias, hemos trabajado con gente de profesorado de Andalucía y de varias comunidades de varias regiones. En el caso de universidades, os diré además que hubo una sorprendente demanda. Estábamos hablando de 20 personas máximo, considerábamos, por curso, por taller. En el caso de profesorado de universidades, recibimos, si no me equivoco, casi 200 solicitudes. Por lo tanto, la verdad que, hombre, también un poco, yo creo que también influye, lógicamente, el conocimiento que en las universidades españoles hay de la labor que realiza CISE y que, bueno, por suerte, hombre, se consideran que son formaciones que tienen un interés. Entonces, la gente dice, bueno, es un poco un sello. Y, hombre, si viene de CISE, algo de interés tendrá. Y luego, aparte, también el interés, lógicamente, en la temática. Aprovecho para lanzarte una pregunta que nos han puesto en el chat. Era respecto a si habíais hecho estos proyectos también en FP y con profes de FP. Nosotros tenemos experiencia en trabajo con formación profesional. Algunos de los programas de CISE tienen distintas ediciones, dependiendo de si es para universidades o si es para formación profesional. Pero, efectivamente, sí, trabajamos en ello. Además, estamos colaborando también con centros educativos, sobre todo en nuestra región, en el proyecto de aulas de educación emprendedora, las aulas de emprendimiento. Y sí, sí, efectivamente, además tenemos mucho interés porque nos parece que se están haciendo cosas muy interesantes. Hemos empezado más. Primero nosotros, insisto, por nuestro core, somos de la Fundación de la Universidad de Cantabria. Los primeros años de actividad se centraron, es verdad, más en lo que sería alumnado universitario, pero sí, a día de hoy. De hecho, nuestro objetivo, además, yo creo que en línea con el Entrecom, sería poder acceder o poder apoyar todos los niveles educativos. Y empezando, por qué no, incluso por infantil, primaria y demás. De momento hemos llegado hasta la educación secundaria obligatoria. Teniendo alumnado, ahora mismo, de hecho, si no me equivoco, los alumnos más jóvenes son tercero o cuarto de la ESO. Pero sí, tenemos, colaboramos con profesorado de formación profesional, estaríamos encantados, además, de ampliar eso. Yo sé que además eso, por ejemplo, con los compañeros de gobierno de Extremadura lo hemos hablado y es un interés que compartimos. Y cuando habla de los proyectos de desarrollo sostenible, los proyectos de desarrollo sostenible que realizamos, ahora mismo nos estamos centrando solamente, concretamente, en una serie de acciones que estamos realizando en El Salvador, apoyando a la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, y lo que hemos hecho ha sido, precisamente, trasladar la metodología de COPE y UCOPE. Entonces, son programas de lucha contra la... son programas integrales de lucha contra la violencia de género y la violencia en general contra la mujer en estos países, que no solamente son violencias, pues ya digo, violencia doméstica, violencia de género o demás, sino que también hay violencia económica y otro tipo de violencias. Por lo tanto, la generación de potenciales emprendimientos en cuanto al autoempleo, en cuanto a la independencia económica, etc., de la mujer, es algo muy importante. Y además, los valores cooperativos, insisto, o ese modelo de la economía social, también es muy interesante en estas circunstancias, porque permite, además, mucha unión y mucha defensa propia, digamos, de las mujeres, que es muy necesaria, especialmente... Si es necesaria todavía en nuestro país, pues, hombre, en países con una situación más compleja como El Salvador, por decirlo de una manera así un poco diplomática, pues, ¿qué os voy a explicar? Entonces, bueno, la cooperación al desarrollo, el desarrollo sostenible lo estamos haciendo en ese ámbito, aunque sí que tenemos mucha vinculación, por mi pasado, dicho así, que parece que he pasado por un penal, pero por mi pasado tenemos mucha vinculación con organizaciones no gubernamentales, tales así, de hecho, que también estos principios, tanto de las capacidades emprendedoras como de la economía social, los vamos a aplicar a una experiencia piloto aquí, municipal, una experiencia municipalista, aquí en Cantabria, con una organización, con la Asamblea de Cooperación por la Paz, trabajando en innovación social, trabajando nuevas formas innovadoras de gestión de las políticas públicas sociales, con beneficiarios y beneficiarias de políticas de los servicios sociales de un ayuntamiento, como es el caso de Camargo, el tercer municipio de nuestra región, en la cual también vamos a hacer esa dotación de capacidades emprendedoras y ese fomento de economía social como un valor añadido de empleabilidad. Y también lo estamos aplicando al último proyecto que acabamos de empezar, ahora muy recientemente, que es un, dentro de la MIF, es el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, en el que vamos a hacer integración socioeconómica de mujeres migrantes y refugiadas, utilizando nuevamente capacidades emprendedoras, fomento de la economía social, colaboración con la economía social y demás, eso lo vamos a hacer con varios países, etc. Entonces, siempre intentamos, ya digo, tener esta, y la sostenibilidad en general nos parece un valor fundamental que trasladamos a través también, junto con otros muchos, de Agenda 2030 y de los ODS, a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Volviendo un momento, ya para terminar con los recursos de UCOP, tenéis, por una parte, digo tenéis porque también está a vuestra disposición en la página web, los, tanto la metodología que hemos desarrollado, como una guía para educadores y educadoras, en el cual, bueno, pues por una parte tenéis, en la, perdón, que no me olí en el ratón, en la guía metodológica vais a tener toda la estructura, los contenidos, y toda la información para poder replicar estas experiencias y también elegir, gracias a esta guía para educadores, o ayudar un poco a elegir lo que funciona mejor en el aula. Todos los recursos, como os decimos, están en la página web, sé que Mega nos lo ha puesto ya por ahí al enlace, esto aparte, bueno, si sois gente súper rápida podéis utilizar el QR, lo digo porque lo voy a quitar en dos minutos, en dos segundos, pero bueno, no, tenéis ahí los enlaces. ¿Nos confirmas que son recursos, que son gratuitos? Son, sí, 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 por supuesto, con tareas, son gratuitos, además podéis, los podéis trocear, los podéis adaptar, es decir, nosotros, nuestra idea era siempre, vamos a proveer a toda aquella persona, institución, docente, quien sea interesado, de un curso completo, ¿vale? Por si parte de cero, o por si quiere hacer algo de cero, o por si quiere hacer una cosa y dice, bueno, esto está testado, lo voy a hacer así, ¿vale? Pero como siempre hacemos todos, evidentemente, todos tenemos nuestras mochilas, todos conocemos otras cosas, lo lógico es que un proyecto para que funcione, y una metodología y una cuestión educativa, que duda cabe, tiene que estar adaptado al contexto y tiene que tener una relación. Por lo tanto, nosotros no íbamos a pretender hacer algo, primero, perfecto, otra gente ahora, por ejemplo, si estáis viendo esto, o si leéis las guías y demás, probablemente llegaréis a conclusiones que nosotros no hemos llegado, no pretendemos tampoco dar a entender que con el tiempo que hemos tenido, los recursos que hemos tenido, que tampoco son muchos, poder abarcar todo. Pero es una base que además asume completamente que es flexible, replicable, adaptable y troceable, es decir, podéis utilizar con el moch igual, podéis utilizar el moch entero, podéis utilizar una parte solo, y con el resto de actividades lo mismo. Y como decía, terminamos un segundo, con toda esta relación de cosas, aparte, como os decía también, los proyectos en El Salvador, los proyectos que hacemos aquí en Cantabria, que estamos realizando, lo que os quiero decir es que al final, la suma de las capacidades emprendedoras y de los valores cooperativos y de la economía social, en nuestro caso han generado infinidad de proyectos y más, que van a acabar surgiendo. Tenemos otras temáticas y trabajamos otras temáticas, que duda cabe, estamos interesadísimos en el emprendimiento social, estamos muy interesados en los retos de innovación y demás, tenemos también un trabajo que seguimos haciendo, además con varios proyectos Erasmus Plus de dotación de capacidades a profesorado, en nuestro caso, en muchos casos, como os digo, somos la Universidad de Cantabria, es verdad que es un profesorado que inicialmente ese proyecto se puede centrar más, o digamos, se viste, insisto, porque al final son convocatorias, para un profesorado de educación superior, pero siempre, 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 pensando en esa interrelación, además, antes de decirlo de FP, siempre intentamos fomentar que haya esa vinculación entre el profesorado de formación profesional, el profesorado investigador de la universidad, otro tipo de profesorado y otros sectores, porque hay mucha liquidez. Pero el Momentum es un ejemplo, digamos, de esta trayectoria o de estas cosas que se pueden hacer, y el Momentum va a beneficiar a 250 mujeres migrantes y refugiadas, va a involucrar a 75 autoridades públicas, como veis, de la Unión Europea, de Austria, de España, de Grecia, Hungría, Italia y Portugal, vamos a también tener como mínimo la participación de 50 personas que están inmersas en la economía social, en empresas de la economía social, y a 60 actores de 6 países. Es un proyecto bastante ambicioso, pero estamos muy ilusionados por su comienzo, y como os decía, es un proyecto que su primera piedra se puso cuando nos dio por pensar la metodología de COME. Y yo con esto termino, sé que Mega nos acaba de poner también el hacia el MOOC y demás, insisto, todo, absolutamente todo, son recursos educativos abiertos y que están a vuestra disposición, igual que nosotros que también lo estamos. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido rápido, pero por otra parte también muy claro, que has explicado muy bien también, bueno, pues eso, el nacimiento de donde nace cada proyecto, y bueno, no sé si hay alguna pregunta que no esté recogida en el chat, que os apetezca compartir con nosotros, lanzarle a José. Si no hay ninguna pregunta, yo voy a hacer alguna. Ah, bueno, tú, vale. Bueno, perdona, Ana, buenas tardes. José Carlos, enhorabuena por la presentación, muchas gracias, porque la verdad, más que una pregunta, es una reflexión también. Anabel, si vale un poco, y en la línea de lo que estás comentando, José Carlos, que nos parece muy interesante, desde aquí desde el gobierno de Extremadura también, llevamos muchos años trabajando en cultura emprendedora, en centros educativos, este año además, concretamente, lo hemos también paquetizado en esa formación a los docentes, basado en el marco entre con, con el método específico, y muy vinculado a los ODS, y la reflexión era en esa línea, porque hablaba José Carlos de esa relación del cooperativo con el tema de desarrollo social positivo, que me gusta mucho más esa expresión, que me lo he apuntado, porque ese desarrollo social positivo, independientemente de que hablemos de Entrecón, que parece que por fin estamos desvinculándolo del concepto de emprendimiento relacionado con la empresa, entendemos que ese emprendimiento es en muchos ámbitos, social, y que es generar, y más ahora vinculado a los ODS, generar buenas personas, entonces, enhorabuena, y como se nota que es parte de mucho cariño el trabajo que tienes ahí detrás, y a seguir, porque me he apuntado además todos los enlaces, o sea que os copiaremos alguna idea, sobre todo relacionada con la evaluación, que estamos muy interesados en ella. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, estaremos encantados, por supuesto, y además, como os decía, yo creo que con cada persona que accede, sobre todo además en vuestro caso, docentes, gente que estáis trabajando en estas cosas, el proyecto necesariamente se enriquece, porque cada uno trae su mochila, cada uno trae sus experiencias y sus contextos, y en función de eso aprendemos. Todos los proyectos que nosotros hemos hecho son proyectos que se basan en una constante iteración, constante. Nosotros tenemos un planteamiento inicial, pero partimos de que nos resulta interesante investigar en más cosas, y nos parece interesante. Yo os puedo asegurar que el nivel de aprendimiento que hemos tenido con la implementación de estos proyectos ha sido pasmoso. Me la podría dar aquí yo de experto en economía social, no lo soy ni a día de ahora, imaginaos cuando empezamos trabajando en esto, no era nuestra función tampoco. Eso yo creo que es muy importante también en los proyectos, y por eso hacía mucha referencia a los socios y las socias que hemos tenido. Es que hay que hacer equipo, y cada uno trae a ese cesto común cosas distintas. Nosotros traemos unas cosas y otra gente trae otras. Entonces, eso es un crisol, pero que a su vez, cuando estamos trabajando, ha sido mucho aprendizaje también el implementar estos proyectos en otras circunstancias y con otros condicionantes. Y además, para nosotros ha sido interesantísimo, aunque ya lo hacíamos siempre, pero el trabajo, o sea, el involucrar de manera radical al profesorado en la evaluación, participación de los materiales y demás. O sea, nunca hemos considerado al profesorado, y así se lo hemos insistido hasta la saciedad, y así, por suerte, lo han asumido. No les teníamos como beneficiarios, menos destinatarios de una formación, sino que les asumíamos como compañeros y compañeras en la evaluación de una herramienta. Porque yo hace muchísimos años, yo empecé trabajando en una ONG, y además esa ONG estaba fundada por gente que había tenido mucha vinculación con la comunidad educativa, profesionado y demás. De hecho, incluso nuestra presidenta era fundadora de Comisiones Obreras de la Enseñanza, en fin. Y a mí una de las primeras cosas que me dijo, cuando yo tenía 21 años y era un pipiolo en Granada, que venía yo de Santander y estaba yo muy enterado, me dijo, como te voy a enseñarle, o pretender enseñarle, a dar clase a un profesor, dice, te voy a meter un caneo. Me lo dejo así, o sea, una irlandés alta como una montaña, y dije, ostras, y encima era la jefa. Pero se me quedó marcado, pero es que es verdad. O sea, es que ni un profesor, quiero decir, yo venimos de un entorno universitario, la universidad a veces tiene ese púlpito en ciertas cosas. No. Nosotros es dar herramientas al profesorado, y podemos partir de premisas que no son buenas. La identificación, como decía, ese trabajo conjunto, y esa... no humildad, yo creo que no sea la palabra, sino esa naturalidad en que no sabemos todo y que la gente que participa en nuestros proyectos no son beneficiarios de nuestros proyectos, sino que son gente que nos puede aportar un montón de cosas. Y a mí cada proyecto me ha supuesto 20 o 30 puertas, de hecho, algunas las tienes que cerrar por pura necesidad, pero verdad, o sea, las cosas... y nos pasa, ¿no? Además, ya digo, aquí hay gente que trabajamos juntos en distintos proyectos, con Anabel, con Megan, con María, con... cada conversación, cada cosa, te puede llevar a ciertas cuestiones. Evidentemente, por suerte, también porque hay muchas sintonías y muchas sinergias, ¿no? Pero bueno, aún así, hasta las divergencias son muy interesantes. Tenemos una pregunta de Pamela. Pamela, la... la leo... O si quieres... Bueno, primero que todo, José Carlos, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante. Y más bien preguntar qué recomendaciones o consejos claves darías para utilizar la metodología, por ejemplo, al impartir una asignatura de emprendimiento e innovación social online. Pregunto porque es primera vez que asumo el desafío de impartir una asignatura de emprendimiento online. Estoy en Barcelona y la voy a hacer para Chile. Entonces, sería muy útil. Gracias. Pues mira, mi primera recomendación es que en el MOOC de YouCop tienes precisamente todo un módulo que es para introducir este... en el aula, el aprendizaje... este aprendizaje en emprendimiento. Y luego tienes el módulo cuatro de más que es que puedo hacer en mi clase. Es decir, ya vas a tener per se herramientas, ejemplos que te van a poder... que te van a poder ayudar. Yo lo que haría sería también, aparte de, insisto, toda esa información que tienes ahí, tener ese enfoque. Una de las cosas que me parecen muy interesantes es intentar en la medida de lo posible analizar cuáles son las necesidades o aspiraciones o contexto de tu alumnado, ¿no? De las personas con las que vas a trabajar. Porque realmente, al final, pasa un poco como con las capacidades emprendedoras. Quiero decir, las capacidades emprendedoras, como sabemos todos, valen para muchas cosas. Y hay muchos grados, y hay muchas historias. Todo depende de, como digo, está siempre esta mochila y estas circunstancias que tengamos cada uno. Yo intentaría empezar por ese análisis, por esa identificación participativa, colaborativa, de cuáles son las aspiraciones, un poco los... Sí, las aspiraciones, digamos, un poco que tiene nuestro alumnado en esas clases. Y luego, verás que hemos realizado una serie de ejercicios, de tablas también, para trasladar o para intentar facilitaros el traslado de las competencias a estos principios cooperativos y esta forma un poco. Otra cuestión también, aparte de lo que comentaba de la metodología YouCop, esto vale para todas las metodologías. Yo cada vez soy más convencido, y con esto no estoy descubriendo la pólvora, faltaría más, del enorme potencial que tiene, el interés que tienen las experiencias reales. El que alguien con una experiencia lo cuente, interactúe, sea en un vídeo o sea porque puedan eso. Ya si se podía hacer una visita, sería la leche. Pero solamente eso, o sea, el que alguien, el que se rompa ese cristal, eso a mí me parece fundamental. Aparte de tu labor, Pamela, de dinamizadora, de facilitadora, de pedagoga, ¿no? De docente, el que puedas apoyarte con personas, en este caso, por ejemplo, que hayan estado, bueno, tú hablas de emprendimiento e innovación social, por ejemplo, experiencias de emprendimiento social, o bueno, de muchos tipos, ¿no? Yo eso sería una recomendación. El tema online tiene sus ventajas, lógicamente, pero tiene sus frustraciones también muchas, como bien sabemos. Y otra es decirles que el que apague la cámara cuenta para nota, pero negativo. Eso también te lo digo. No sé si hay alguna pregunta más. No quisiera alargar y robaros vuestro tiempo tan valioso. Como siempre, para las personas que no han podido estar hoy, simplemente les podéis decir que no se lo han perdido del todo porque estará subido en breve en el canal de YouTube. De nuevo os invito a que os unáis a la plataforma y que poco a poco vayamos generando conversación porque sé que hay muchas cosas que queremos compartir y no siempre encontramos el sitio para hacerlo y desde luego yo creo que es un sitio estupendo para hacerlo. Un placer. Próxima sesión con Arantxa, el día 24 de febrero, misma hora. ¡Gracias! Gracias.